¡Llevamos rápidamente a nuestra reunión! ¡Está milloné! ¡Puedes llevar hasta un millón de pesos! ¡Un millón de pesos! ¡Qué maravilla, Patricio! ¡Qué maravilla, Juan! ¡Qué aminó a Alberto! ¡Sí! ¡Qué bien nos ha pasado hoy día, ¿no? ¡Bien! ¡Humberto! ¡Como siempre! ¡Como siempre! ¡Sí! Y un fin de semana muy lindo también. ¡Mamá! ¡Como siempre! ¿Sí, no? ¿Por qué me lo dices así? ¿Tienes algún especial en mente? Voy a ir a... Parece que Raquel tenía razón. Voy a ir a mi querida isla Juan Fernández. ¡Ay, qué entretenido! ¡Suscríbete al canal!